Hoy, en este instante, se acaba de producir la declaración de la Unión Europea. Vamos a presentársela de inmediato. Información de última hora, allí la tienen. A las ciudadanas y ciudadanos de Venezuela, para saludarlos y agradecerles las cálidas y conmevedores muestras de simpatía y calor humano que yo y muchos otros observadores europeos hemos recibido en el transcurso de esta visión. Aunque tal vez lo que voy a decir les pueda parecer un poco excesivo, tengo la sensación de vivir un momento histórico. En efecto, hacía 15 años que la Unión Europea no había venido a Venezuela con una misión de observación electoral y esto se ha hecho ahora. Esta labor ha sido posible gracias a la invitación del Consejo Nacional Electoral. Tengo entendido que esto ha sido también el resultado de un proceso de diálogo entre los actores políticos venezolanos, todos los actores políticos venezolanos. Por lo tanto, quisiera agradecer al Consejo Nacional Electoral, así como a todos los que contribuyeron para que esta misión pudiera realizarse por la confianza que han depositado en la Unión Europea y en todos los miembros de esta misión. Durante los últimos días ha habido muchas especulaciones sobre la naturaleza de nuestra misión. Quisiera aclarar una vez más que se trata de una misión independiente, neutral e imparcial. Al ser la Unión Europea signataria de la Declaración de Principios sobre la Observación Electoral Internacional firmada en Nueva York en 2005, todos nuestros observadores, sin ninguna excepción, se han apegado al Código de Conduta. Esto significa que se han comprometido en todo momento a respetar la soberanía del país, respetar sus leyes, mantener una estricta imparcialidad política y no interferir en los procesos electorales. Las misiones de observación electoral no son un instrumento de injerencia en la vida interna de los países. Sólo las venezuelanas y venezuelanos, todas las venezuelanas y todos los venezuelanos y nadie más, en un proceso de diálogo político integral, pueden decidir el futuro de su país. El informe que presentamos hoy es todavía un informe preliminar, ya que la misión sólo está en condiciones en este momento de comentar las observaciones realizadas hasta la fecha. Quedan aún etapas críticas, incluyendo la finalización del escrutinio y la resolución de posibles impugnaciones que la Unión Europea continuará observando. Volveré a Venezuela. Volveré a Venezuela a finales de enero, principios de febrero, para presentar el informe final de la misión que incluirá un análisis completo, así como recomendaciones de posibles reformas para mejorar futuros procesos. Este informe será también público. El informe preliminar que presentamos hoy no puede ser objeto de instrumentalización política. Se trata de una aproximación técnica al contexto electoral y al momento electoral vivido y una herramienta útil para mejorar procesos electorales en el país. Combatiremos, y yo particularmente combatiré, cualquier intento interesado de interpretar esta declaración a favor de intereses partidistas con los que no tenemos nada que ver. La misión de observación de la Unión Europea ha operado en Venezuela desde el 14 de octubre. En total, hemos desplegado 136 observadores provenientes de 22 Estados miembros de la Unión Europea, Noruega y Suiza. Durante esta jornada electoral nuestros observadores han estado presentes en los 23 estados de Venezuela y el Distrito Capital y han visitado 665 centros de votación que abarcan más de 1.318 mesas electorales. El alcance de esta misión nos ha permitido tener una visión completa del proceso electoral. Las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre fueron una primera y crucial prueba para el regreso de la mayoría de los partidos de la oposición a la competición electoral en Venezuela. Las elecciones se han implementado en mejores condiciones en comparación con procesos electorales anteriores. El Consejo Electoral Nacional que fue renovado en mayo de 2021 es visto como la administración electoral más equilibrada que ha tenido Venezuela en los últimos 20 años, lo que es clave para ir reconstruyendo la confianza en la vida política. Los cinco rectores lograron mejoras en los componentes técnicos de las elecciones a través del diálogo interno y llevaron a cabo los preparativos electorales de manera eficiente y como estaba previsto inicialmente. Sin embargo, la campaña política estuvo también marcada por el uso extendido de recursos del Estado. A pesar de que el marco legal establece una potestada sancionatoria en materia de financiación y publicidad de las campañas, el Consejo Nacional Electoral no hubo sanciones a las violaciones. Sin anticipar las recomendaciones que el informe final de la misión proporcionará, esto demuestra que el CNE necesita ser reforzado en sus poderes sancionatorios. Por otro lado, si el marco legal electoral venezolano cumple con la mayoría de los estándares electorales internacionales básicos, nuestra misión ha podido constatar la falta de independencia judicial, la no adherencia al Estado de Derecho y que algunas leyes afectaron la igualdad de condiciones, la igualdad y transparencia de las elecciones. En el terreno estrictamente electoral se han dado inhabilitaciones arbitrarias de candidatos por vía administrativa y se han suspendido o se han retirado a los dirigentes y miembros más reconocidos de algunos partidos el control de sus símbolos y tarjeta electoral. En este último punto quisiera referirme también a las leyes de los medios de comunicación y las amplias disposiciones legales sobre los delitos de odio que obstaculizaron la libertad de expresión y el derecho a la información. Además, nuestros observadores han sido testigos del establecimiento de puntos de control conocidos como puntos rojos en todos los 23 estados y en el distrito capital a pesar de su prohibición explícita por el CNE. No quiero acabar sin lamentar el asesinato de un votante que estaba haciendo cola a la puerta de su centro de votación en el estado de Sudia un atentado en el que resultaron heridas otras personas. Además, hemos recibido noticias de otras agresiones a un observador electoral y a dos defensores de los derechos humanos en el estado de Lara. actos como este no tienen cabida en un proceso democrático. Les enviamos a los familiares de las víctimas nuestras más sinceras condolencias y deseamos que las personas heridas se recuperen lo antes posible. Quiero acabar mi intervención tal como empecé dirigiendo un saludo fraterno al pueblo venezolano y agradeciendo la forma como nos ha recibido. Saludo al Consejo Nacional Electoral por la profesionalidad y el espíritu de cooperación con que él siempre ha respondido a nuestras peticiones. Y ahora permítanme también saludar a todos los observadores europeos de largo y corto plazo y al personal venezolano que ha trabajado con nosotros en la misión. A todos y a todas ellas nuestro agradecimiento sincero por su gran compromiso y dedicación a los nueve diputados del Parlamento Europeo que se han unido a nuestros esfuerzos. Jordi Cañas el jefe de la delegación que me ha apoyado en todo este proceso Javi Javi López María Manuel Leto Márquez Iván García del Blanco Isascun Bilbao Barandica Soraya Rodríguez Ramos Hidoya Villanueva Jordi Solle George Maya Rafael Duchao Moreno el embajador de la Unión Europea y a todos las embajadoras y embajadores personal diplomático de los estados miembros de la Unión Europea acreditados en Venezuela a nuestro equipo central al representante del servicio europeo de esta zona externa Silván Schultz y muy especialmente al jefe adjunto de esta misión Xavier Melantita por todo su trabajo apoyo porque sin él no hubiera sido realmente posible hacernos todo lo que hicimos aquí unas palabras finales para todos los periodistas y medios de comunicación venezuelanos para vosotros por todo vuestro interés en seguir nuestro trabajo por la forma como siempre han respetado mi estricto cumplimiento del código de conduta al que he estado y sigo estando obligada a todos vosotros al pueblo venezuelano muchas gracias por todo no hay palabras para agradecer un saludo un saludo